Buenos días amigos y amigas, hoy voy a mostrarles un platillo que ya lo he preparado, nada más que ahora me lo pidieron de una seguidora de YouTube que vivió un tiempo en Guaymas o en Palme, creo que en Palme y de ahí ya no radica aquí en Sonora y me pidió que le mostrara cómo preparo yo la carne deshebrada con chile, es un platillo tradicional de aquí de Sonora, nada más que yo lo voy a preparar un poquito diferente amigas porque el probador es muy chiquión, no le gusta con pura carne cocida, le gusta que le agregue costillita y así se la voy a hacer, no le vayan a decir que les dije que es chiquión, y aquí voy a poner a remojar los chiles pasilla, un chile ancho y unos chiles guajillo y luego voy a poner a cocer la carne, después de que se coce y todo ya voy a regresar para desmenuzarla o picarla y ya mostrarle lo que sigue para agregarle los condimentos, ahorita nada más la voy a poner a cocer la carne y voy a poner los chiles a cocer también, miren aquí ya tengo en este, en esta ollita, miren aquí voy a agregar un chile este, miren es un chile ancho, es muy oscuro, por eso yo siempre le mezclo guajillo, miren guajillo o california, dos, cuatro, cinco chiles, y en otros países que no tienen chiles así, venden en polvo también me imagino, pueden agregárselo así en polvo, miren aquí le estoy agregando, voy a ir viendo, ahorita lo voy a poner a cocer tantito para licuarlo y que todo se vaya junto con, con, para no colarlo, así miren, lo voy a poner a cocer el chile acá, en esta parte lo voy a poner así, y aquí voy a poner a cocer la carne, miren aquí tengo la carne, le voy a agregar ajos y media cebolla, media cebolla, y estos dientes de ajo, miren aquí lo estaba pelando, se lo voy a agregar así, esta se la voy a trozar así, porque de todas maneras voy a colar el caldito para, para ponerlo a, para, ya para prepararlo a la comida, y esta es la costilla, miren, son 900 gramos de costilla cargada, miren, les estuve quitando la grasa que pude, miren, ahí están los pedacitos, pura carnita, le quité grasa, amigas, quítensela así, miren, la que puedan, para que le salgan más, pues con más carnita, que no salgan muy grasoso, le quité una poca, no mucha, amigas, porque la grasa le da sabor también a los platillos, salen las comidas resecas, y así no son buenas, miren, tatemes, chile verde ahorita en la mañana, y es el puntito que se le ve negro ahí, así, miren, pongan los pedacitos, y le voy a agregar 300 gramos de carne, de pecho, para coser, miren, así, y le voy a agregar sal también, para que de una vez ya vaya agarrando el sabor, así, un puñito, en fin, que ya para, ya para cocinarlo, pues le voy a, para guisarlo, le voy a agregar la sal, y si requiere más, por lo pronto, si lo voy a dejar, lo voy a tapar, así, y luego voy a preparar unas tortillas de harina, yo aquí en Sonora les digo tacos a los de tortillas chiquitas, amigas, porque mis tortillas son grandecitas, pero no son sobaqueras, y a las tortillas sobaqueras, o tortillas grandes, aquí en Sonora se les llama burros, entonces yo por eso digo taquitos de, de, de mi tortilla más chica, pero voy a tratar de hacer unas sobaqueras, no, porque no las sé hacer, no las sé extender, amigas, pero sí voy a hacer unas medianas, más grandecitas que las que hago yo, de costumbre, las voy a hacer afuera, luego se las voy a mostrar, no les voy a mostrar el amasado, porque no me va a alcanzar el video, pero lo voy a amasar como siempre la amasó, un kilo de harina, 200 gramos de manteca, dos cucharaditas cafeteras de sal, de 400 a 450 mililitros de agua tibia, es lo que le voy a agregar, y las voy a dejar reposar, para que se ablande la masa, y poder extenderla, ahorita regreso amigas, mientras dejo aquí cociendo los chiles, y la carne, ya está la carne cocida, miren, aquí estoy esperando que se enfríe, está caliente todavía, la voy a desmenuzar así, miren, blandita está la carne, miren, toda la voy a desmenuzar así, los pedacitos, le voy a quitar de costilla, le voy a quitar esto, los huesos, y toda la voy a ir desmenuzando así, miren, pero aquí miren, voy a licuar el, el chile, aquí está, aquí está ya cocido, lo voy a agregar aquí, a licuarlo, así puro amigas, y ahorita le voy a agregar los ingredientes, le voy a poner caldo de la carne, para licuarlo, porque aquí está el sabor en la carne, amigas, está todo el sabor, y aparte le voy a agregar los ingredientes, ahorita que son, miren, son tantito orégano, le voy a agregar orégano, un pedacito de cebolla, y dos dientitos de ajo, pero ya que, ya que lo licué esto, para apartar un poquito, por si es mucho chile, para irle calculando, de aquí le voy a sacar un poquito de chile, miren, por si es mucho, después se lo agrego, así, y aquí ya voy a agregar el orégano, miren, agréguele así, lo que agarre con los dedos, porque es poquita carne, así, de orégano, un pedacito de cebolla, miren, es como un cuartito de cebolla chica, ya tiene cebolla el caldo, y dos dientitos de ajo, y lo voy a moler, voy a agregarle más caldito, para que pueda agarrar la licuadora, aquí le voy a agregar, una cucharadita de aceite, poquitas y nada más, amigas, para que no me salga muy grasoso, y le voy a agregar, miren, no está entera, la cucharadita de harina, miren, esta opera, esta cafetera, la cucharadita, miren, esta es, válgame Dios, esta cuchara, es opera, miren, y esta es cafecera, no está llena la cuchara, pero así se la voy a agregar, es nomás para, una espesadura, para que no se le salga del, del burrito, o el pollino, porque no voy a, no van a ser grandes, van a ser pequeñas, aquí la voy a poner, a que se dore tantito, y esta es la finalidad, que tiene la, la harina, amigas, para que no se, que quede más espesito, y no se salga del, el juguito de la carne, miren, ya que cambie así de color, ya le agrega el, el licuado, aquí está el licuado, ay, que bonito huele, y aquí le voy a agregar, más caldo, para que vaya, porque aquí voy a dejar, que se consuma, un poquito el caldo, para que agarre, sabor la carne, pero se lo voy a agregar aquí, para que se limpie, el vaso de la licuadora, miren así, y así, ya está colado, lo vamos a dar vuelta, y la voy a probar, a ver cómo está de sal, le falta sal, le voy a agregar un poquito, ahí ustedes le van agregando, a su gusto amigas, y ahora sí, miren, ya le voy a agregar la carnita, ya la desmenuce, unas partes, y otras no, miren, pero ya está, como quedó muy blandita, con la misma cuchara, o así, miren, la va desmenuzando, en todo, que no tenga ningún, un pedazo entero, miren, con esa, en ese chile, fue suficiente, miren, y guardé este, si no lo hubiera alcanzado, aquí del color, se lo hubiera agregado, de aquí, por eso lo hago así, amigas, este lo pueden guardar, para unas enchiladas, para algo que quieran hacer, o algún caldo, se lo pueden agregar, así lo voy a dejar, un ratito, que hierva, para que, agarre su sabor, y ahorita regreso, amigas, está, muy bajito, le subo la flama, miren amigas, le agregué más caldito, para que ese caldo, se le consuma, y va a quedar más fermentado, así, pónganla a cocer, para que la carne, con poquita agua, amigas, para que todo el sabor, le quede, o solo que quieran, hacer alguna sopa, o algo, pues le agregan, le agregan, agua, más agua, a la carne, cuando se está cociendo, pero yo les recomiendo, mejor sea, así amigas, para que todo el sabor, quede concentrado, aquí le estoy agregando, un poquito, de laurel molido, miren, es una pizquita, un poquito de laurel, porque este ayuda, a que se corte la grasa, y no nos haga daño, aparte, que le da muy buen sabor, y así la vamos a dejar, a que se concentre, un rato, que se le salga, que se le quite, todo el caldito, para poder hacer, los, los pollinos, miren amigas, para mi gusto, le falta un poquito, de chile, ahora si se lo voy a agregar, miren, ya que hierve, como que se pone más, más clarito, entonces lo revuelvo, y ahorita, eso que le agregue, se va a volver a ser clarito, y así ya va a quedar, muy bien, por eso siempre, me gusta hacer, este reservadito, miren, que bonito va amigas, ahora si ya está, miren amigas, ya está, más sequita, miren así, para los taquitos, ahora si, burritos, o como les guste decirle amigas, así, así la vamos a dejar, vamos a hacer las tortillas, ya estoy aquí afuera, miren, aquí está las, la bolita, vamos a hacer la tortilla, lo más grandecita que pueda, esta es harina, como se las, les escribo la receta, yo así como las amaso, así las amasé, con 200 gramos de manteca, y un kilo de harina, aquí está, voy a, voy a extenderla, y la voy a agregar ahí en el, en el comar, así las orillas, miren, se las van, estirando, las tiran, y así, miren, no están grandotas, pero no están muy chiquitas, y aquí está, donde las amasé, miren, aquí las tengo, las, las bolitas, miren, están más gordas, se me está chamuscando, amigas, por estarles enseñando, aquí voy a, otro, y así, miren las orillitas, para que no se les, no les salgan, este, quemados, miren amigas, aquí están, las tortillas, voy a hacer otra, para que, para que la vean, y ahorita ve, agregando una tortilla, en una, hace un taco, mijo, aquí está mi esposo, viéndome, cómo le hago yo, para hacer las tortillas, ahorita, hola, le voy a poner la cámara, para allá, ya la estiré, miren, para que vean, cómo va a ser su, su taco, no se sabe servir, amigas, todo le hago yo, le voy a soplar, las puntitas, para que no se te tirara, el juguito, andale, siéntate, para que te comas, tu taquito, no voy a poner, no voy a poner la cámara, no, no, te la quito, bueno, pruébala, y diles cómo están, pues, diles cómo están, pero ahora, mi piel, Ah, pero tú no, tú, a ti no te ven. A ver si se te ve ahí. Diles cómo están. Ahora sí, amigas, ya voy a agregar otra aquí. Para ya retirarme porque no voy a, no me va a alcanzar el tiempo. Miren. Así agregan la tortilla. Son, estas no son burros, amigas, son medianas. Estas son las hijas de las burras. Por eso no les digo burros yo porque son chicas con las tortillas. Pero también rinquete. Lo que importa es el sabor, amigas. Miren así, miren qué bonitas salen. Miren, las cosen así de las orillas para que no les queden crudas. Miren qué bonitas. Miren, ya se le antojó esa, miren. Miren qué bonita está. Ahorita regreso, amigas. Miren, amigas, las tortillas no están grandotas, pero no están chiquitas o normales como yo las hago. Que también están grandes, ¿no? Con las que hago aquí en el, adentro de la, aquí en el comar. Aquí en la estufa. Miren, así va a ser sus taquitos. Yo le hago así y les doblo. Y aquí están ya los burritos, amigas. Estos sí son burritos. Está más cortita porque le doblé las puntas. Pero estos son los burritos. Chiquitos. Estos son los burritos de los burros de Hermosilla. Estos son chiquitos. Lo voy a probar, amigas, para que vean qué deliciosos están. Para que se imaginen que están muy sabrosos. A ver, ¿qué pasa, amigas? Y la carnita está muy rica. A ver, a ver, vamos a ver. Miren, amigas. Un kilo de tortillas hice grandecitas así para comer a gusto. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Denle dedito arriba a mi página. Espero que la señora que me pidió las recetas le guste y hagan sus burritos. Miren qué ricos. Nos vemos, amigas. Y compartan los videos. Ayúdenme de esa manera. Y también vean o escuchen los comerciales. Déjenlos correr para que me ayuden así. Muchas gracias y muchas bendiciones. Miren qué deliciosos. No se van a arrepentir. Prepárennos, no se van a arrepentir. Hay quienes le ponen una untadita de frijol y luego le ponen la carnita. También lo pueden hacer. Hay muchas variantes. Gracias, amigas y bendiciones. Adiós. Yo me quedo con el taquito. Yo me quedo con el sartén. Buenos días, amigas y amigos. Esta es la receta que me pidió una amiga de YouTube. Que vivió en Empalme y quería saber esta receta de la carne. La carne con chile. Aquí está, miren, a mi estilo, amigas. Nadie somos, cocinamos igual. Miren, aquí ya tengo el burrito, miren. Está grande la tortilla a comparación de las que yo hago, miren. Aquí está la hice afuera en la hornilla. Miren, aquí tengo hice un kilo de tortillas. Ahí están. Grandes. Afuera tienen el sabor de la leña. Y aquí está, miren, la comida. Muy delicioso, amigas. Miren, ya casi me termino el taquito. Pasen a mi cocina tutu y amigas para que vean el video. Y me ayuden a compartirlo, amigas. Y ustedes háganlo en su casa. Pueden hacerlo, amigas. Improvisen como yo. La receta es la misma que siempre les he dado. De un kilo de harina y 200 gramos de manteca. La original lleva 100 gramos. Pero yo la quise hacer así para que no me quedaran chiclosas. Ya sabe que cada quien las adapta a su gusto. Muchas gracias, amigas. Y muchas bendiciones. Vean los comerciales, amigas. Escuchen o déjenlos correr para que me ayuden de esa manera. Bendiciones, amigas. Y nos vemos hasta el próximo video. Aquí está la comida, miren. Gracias, amigas. Bendiciones.